En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente cómo me conoció Cuántos niños por jodido me negaron un favor Y ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa es ser buena soy y otra ser un pendejo Por esto es corta la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjenles compruebo Cuando no ganaba mucho fueron pocos los con gusto Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuros La neta le doy las gracias a los que un día me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo para echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Hubo días que canté y noches que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo brinqué Era el hambre de mis hijos, lo tenía que vencer Para darles un buen futuro y un mejor proceder A como pude lo hice y miren como logré Pero ya cambió la cosa, miren donde llegué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toditos mis amigos y de los que están conmigo